Hola amigos y enemigos, voy a leer sobre las cuatro nobles verdades. Una enseñanza del budismo, que se supone que cuando se reunió el Buda con sus socios, los yoguis con quienes él practicaba su yoga, él se separó de ellos para alcanzar la iluminación y al fin no sabía si debería enseñar, pero lo convició o pidió a alguien que enseñara. Entonces dijo, ok, entonces regresó a enseñar y a los primeros que enseñó, fueron sus socios, sus compañeros en prácticas ascéticas, en yoga de esa época. Entonces se enseñó, se supone que enseñó lo que se llama las cuatro nobles verdades, que consiste en la primera nobles verdades, es el sufrimiento. La segunda nobles verdades, la causa, o sea, la causa del sufrimiento. ¿Quién será? ¿Qué se está llamando? No sé si voy a poder saber. Esto no indica... Uy, ¿quién fue? ¿Quién es? Sí, va a ser que viene conmigo ya. Ah. Mira, aquí estamos haciendo, mira, esto es tu puso, llévatela. ¿Para la cama? Sí. Gracias. Exacto. ¿Qué buen servicio aquí en este hotel? Ah, pero... Ah, voy a tratar de avanzar. ¿Cuál es la tercera nobre, verdad? La... 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 La aniquilación... Del dolor. Y la cuarta... Y la cuarta es, en un capítulo separado, el noble octuple sendero. Oh. Ok. Entonces... Eh... A ver si alcanzamos esto. De todo esto. La primera noble verdad. La primera noble verdad. El sufrimiento. El sufrimiento. The first noble truth. Suffering. La primera noble verdad. La primera noble verdad. La primera noble verdad. La primera noble verdad es del sufrimiento. ¿Quién no se encuentra con el sufrimiento? ¿A qué no le alcanza? El mismo Buda, como príncipe Siddhartha, y a pesar de vivir rodeado de lujos, tuvo ocasión de toparse con él al desnudo. Hay sufrimiento porque hay nacimiento, vejez, muerte, separación de seres queridos, circunstancias adversas, enfermedad, transitoriedad y en suma sensaciones dolorosas y desagradables. Por otra parte, Buda no negó jamás que haya placer, sino que insistió en que precisamente por ello hay sufrimiento. Placer y dolor son los dos aspectos de la naturaleza. El ser humano no ha aprendido a relacionarse con ninguno de ellas porque se aferra al placer generando una avidez desmedida y rechaza el dolor inevitable añadiendo sufrimiento al sufrimiento. Por eso Buda indagó hasta límites increíbles en la sensación, porque sabía que esta condiciona toda nuestra vida. Además, de las cinco sensaciones físicas hay una sexta lamentable. Y ahora voy a tratar de resumir eso en inglés. The first noble truth, maybe there's too much. The first noble truth is that of suffering. Who has not encountered suffering? Who, to whom does suffering not reach? The Buddha? The Buddha himself as Siddhartha, Prince Siddhartha. And even though as Prince he was surrounded by luxury, he had the occasion of running into suffering in its nakedness. There is suffering because there is birth, old age, death, separation of loved ones, adverse circumstances, sickness, transitoriness, transitoriness, impermanence. And in the end, there are painful sensations and disagreeable sensations. On the other hand, Buddha did not deny that there is pleasure. And he only insisted in... He only insisted in... Because of that, because of pleasure, there is suffering. Pleasure and pain are two aspects of nature. The human being hasn't learned to relate himself with either one. Because he... Because he... He attaches himself to pleasure, thus generating excesses, and he rejects inevitable pain. Adding suffering... Adding suffering to the suffering. Adding suffering to the suffering. Adding suffering. iral... Porque sabía que esta condición toda, esta condiciona nuestra vida. Hmm. I can't translate that very well. I'm gonna skip it. And besides that, besides the five senses, there's the five physical senses, there's the sixth, the mind, the mental sense. Ah. Hmm. Hmm. Okay. I'm not gonna get very far, am I? Translating back and forth. And... And... Okay, ah... I mean... I've only read the first paragraph. And it's already been... Twelve minutes. Ahora voy a continuar con la segunda... En el segundo párrafo... De la primera verdad. El sufrimiento. En todos los seres, las sensaciones físicas operan de manera funcional, sin estar apoyadas por la sexta sensación con la misma fuerza que lo está en el ser humano. Esto es, todos los seres sintientes buscan sensaciones agradables y detestan y detestan desagradables. Tal tendencia toma una fuerza arrolladora en el ser humano, pues en él están fomentadas y recreadas por el pensamiento. En tanto, en tanto, no desarrolla un equilibrio superior. El ser humano reacciona desorbitada y anó anó malamente tanto al placer como al dolor. Estoy al final. El hombre tiene una mente neurótica. Ah, no, antes de eso. En tanto, no desarrolla un equilibrio superior, el ser humano reacciona desorbitada y anó malamente tanto al placer como al dolor, a las sensaciones agradables como a las desagradables. El hombre tiene una mente neurótica y muy reactiva. Las reactividades mentales desmesuradas intensifican el sufrimiento añadiendo dolor al dolor. El sufrimiento es ingerente a la vida, pero el ser humano lo intensifica con su mente conflictiva, desapacible y confusa. Ok. Uy, ¿cómo puede ser eso? How can that be? Hmm. How can it be that in all creatures the physical sensations operate in a functional manner. without being supported by the sixth sensation the mind with the same force that they are in the human being. that is all sentient beings seek pleasurable sensations and detest the disagreeable sensations. such tendency takes a full uh an effort arrolladora in the human being or in in the human being see see hmm I have to stop okay so I will uh continue whenever I can to meditate to read and meditate on the four noble truths voy a continuar a meditar sobre las cuatro nobles verdades cuando pueda empezando con la primera noble verdad el sufrimiento que no encuentro en la página 214 del libro por Ramiro a calle esta edición fue probablemente la segunda publicado en el año 97 1997 por Ramiro a calle Buda el príncipe de la luz una vida una vida para meditar voy voy a enfocar ¿se está enfocando? ok Buda el príncipe de la luz una vida para meditar dice Booket 150 pesetas cuando se usaban pesetas se usaban euros en España cinco dólares me costó en Estados Unidos como libro usado el publicador va por el nombre temas de hoy parece ediciones temas de hoy S A paseo de la castellana 28 28 046 Madrid España es una edición especial para ediciones de bolsillo S A este libro se publicó en 1997 no creo que se pueda encontrar muy fácil a hoy día me llamo Berta Silvia que necesita ayuda no se me escapen ya vuelvo a a me hace pagar